hola qué tal amigos y amigas cómo se encuentran el día de hoy yo soy mora informa y otra vez trayéndoles un vídeo tutorial muy rápido y antes que nada suscríbase al canal denle like y compartan el vídeo vídeo muy rápido que vamos a aprender a cómo eliminar un vídeo de tick tock sin más bueno lo que vamos nosotros hacer es entrar a la aplicación de tick tock y después de ello nosotros vamos a ir en la parte inferior donde dice yo allí nosotros vamos a dar clic aquí bueno nos van a aparecer todos los vídeos que hemos subido como tal muy probablemente las personas suben sus vídeos bueno porque la red de moda sin embargo por alguna razón que ya no les gustó tener sus vídeos en esta red social de tick tock bueno quieren borrarlos yo recomiendo no borrarlos y dejarlos porque en algún momento si tienes muchos seguidores y visitas bueno puedes monetizar tu canal pero como tal si tú lo que quieres es seguir y borrar tus vídeos bueno aquí lo vamos a hacer y vamos a dar clic en el vídeo que queramos borrar yo aquí viven tengo 7 suscríbanse también la mora informa que aquí estoy y bueno entramos al vídeo y si yo quiero borrar este vídeo voy a quedar clic en los tres puntitos y luego si ustedes ven salen muchas opciones no hay problema nos vamos hasta la última hasta la última y aquí nos va a decir en eliminar bueno allí es donde nosotros vamos a dar clic le damos clic en eliminar y de nuevo apretaríamos eliminar yo como no quiero eliminar este vídeo bueno no le voy a dar clic pero ese es el proceso fácil y sencillo como tal amigos y amigas si les gustó el vídeo ya saben denle like suscríbanse y muy importante compartan lo sin más yo soy mora informa y aquí dejo los saludos del al de los comentarios y suscriptores del canal bueno de este vídeo no se vayan y vean los saludos que tengo a los suscriptores sin más yo soy mora informa y adiós y